hola gente como esta la rex y estamos en battlefield 1 y vamos a jugar con la chao chat a ver si esta gente me deja pasar si señores vamos a jugar con la chao chat pero la chao chat que no tienen vida aún no dominan muy bien las armas pero esta arma me parece bastante interesante creo que es la mejor que hay en el en el bendito DLC además de la... además de la... ¿cómo se llama? ¡ay! me quedé sin munición ¡no! bueno como decía la... esta arma es como la mejorcita con la R... C... S... C... perdón, golpe siempre se me va a ver enredo de esa arma que es la del médico pero que hay gente que está sabía de usarlas como loco y ahora están metido en el bendita murino a ver si podemos hacer canastita un momentito a ver si con la ballesta ahora con la ballesta la uso más que la bendita bomba lapa oh canasta por favor canasta canasta bingo y otra más por si acaso joder tío aquí hay uno me encanta esa arma como recarga ay 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 ok 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 vámonos de aquí go 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 Power Ranger vámonos de aquí no go 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 Power Ranger joder y ven como les dije hay unos que se están volviendo profesionales con la R... S... C... jaja ya se me va a acordar es que ese nombrecito se me va siempre nooo ya mandaron la paloma rayos en serio hablan una cosa así yo he visto gente que ponen la velocidad de la paloma es súper exagerado no sé cómo lo logran sinceramente pero yo cuando la tengo la... la paloma ¡uy! jiji de repente anda súper súper lento y eso es que me quedo estático súper estático a ver si podemos reaparecer en un compañero va a aparecer el señor Tyson aquí Tyson TV tenemos la paloma vamos a proteger y esta arma me está gustando bastante y... pero me gusta más con la de mira... la mira telescópica porque tiene como un... mejor alcance aquí hay alguien ¿verdad? lo escucho, lo escucho, lo escucho no no joder yo pensaba que era dos, pero que era uno ay ya la vida, ya venía toda la gente que bien ya han dado la paloma vuela, no joder a ver si tenemos canasta a ver nadie jajaja yo sé que vamos con la chat chat pero esta tentador es el... del chico vela vamos por el chico vela señores ay 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 no, 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 no vengas para acá, no vengas no, ni modo, voy a entrar, voy a entrar voy a ver como... ¡Ey! como... ¿dónde mierda apareciste tú? ¿en serio? ¿lo vieron cuando entró? o no sé que estaba encima de la torre vaya la vida, ya tenemos arrastraditos lo siento por eso a veces yo ya estoy dejando de usar la bendita bayoneta porque es una cagada que haces de como 10 bayonetas o fallas como los 7 así que pa' qué wow, 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 a ver que tenemos aquí ¿neces un poco de calor? yo te doy todo el calor siente el fuego enciéndeme jajaja me acuerdo de StarCraft que la versión española tiene unas cosas y que enciéndeme ¿quieres fuego? es tu barder jajaja me gustaba esa versión de serfa que se veía bien loca lo que decían creo que ni siquiera traducción era así oh oh, aquí suenan enemigos a ver hola joder joder ahí a ver si enciendo la vida jueguito muerte, muerte y destrucción yo creo que estoy muerto sinceramente creo que vi como a 3 por ahí alguno va a venir con bañaneta, lo estoy seguro estoy 100% seguro ahí está increíble bueno, se fue a la porra también porque le encendí el fuego jajaja en serio, hay gente que usa la bañaneta muy bien pero otros la mayoría de las veces pasa a fallar mucho con la bañaneta y ahora está como bubeada en algunas armas sinceramente jajaja a una persona le hice un trompo el enemigo el enemigo ha cogido el pijón a ver si hay alguien aquí siempre a ver si hay alguien ahí no, no me equivoqué era acá joder tío mami si acaso a yo quería coger la bendita paloma oh, nos está reventando bastante no ¿dónde están? ¿dónde están? mandamos a la paloma toma, aquí tienes munición yo si dejo la munición no me llegas encima de la torre en serio, a mi me enoja cuando hay partidas de repente la gente no va al objetivo, solo se quedan por ahí metidos, escondidos en una esquina a ver, a ver, a ver, ahí viene uno joder, no no, 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 ay me agarró con el tirito como dicen creo que debí meterme atrás de la puerta bueno, no importa ya recogimos la paloma pero que lejos estamos, dios mio entre esta y la bar todavía no la domino muy bien a esta siento que podía hacer un reemplazo de la bar, pero todavía no domino muy bien como funciona y hasta que es un poquito lenta a ver a ver a ver si te la comes cómete esta también ay, perdón a ver, no me atacó con la otra gorda jajaja la bendita gorda de asalto todavía revienta mucho vamos la paloma a ver si me la verganza oh, sí a ver estate quieto oh, rayos este cargador está igualito que la bar no tienes las ganas ya se te se te va el cargador no, que no venga ni a nadie joder, tiquera joder, pensaba que era alguien más y es lo que reaparecieron ahí jajaja la verdad, la verdad, esta arma es como medio alcance no tanto alcance y creo que siento que la telescópica está mucho mejor ay, ay, ay no, nada de eso vamos con el ajá, vamos de nuevo con el chico de fuego ah, no, yo creo que lo va a recoger ya, ¿verdad? bueno, de todos modos ya joder, aquí hay uno ya la recogieron, parece vamos a entrar, a ver oh, no, 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 no ah, yo pensé que era aliado ah, ok, yo creo que vi un aliado ahí ah debe ser que seca el signo ay, ahora tenemos el chico vela del enemigo a ver a ver a ver enemigo chico vela vamos a ver si destrozamos al chico vela oh, que lugar para reaparecer, ¿no? tardotazo ahora todavía el chico vela ahí vamos a tirarle un poco de cosas por si acaso aunque con fuego, con fuego, yo creo que no hace de daño eh, eh, la paloma me voy, me voy me voy, me voy, me voy, me voy no, me voy cúbrame, cúbrame por favor, please no please, cúbrame joder joder tío joder 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 o sea, ya comienzan con los benditos morteros voy a ver si lo dejo cerca a un compañero a ver si puede lograrlo no, a mí me necesito terminar voy a acercarme a él a que por lo menos se quede con la paloma no, 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 no no, 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 no gracias ok, ese salto joder, joder si tienes... otra vez quería hacer un otro con bayonetas a la madre hay uno que viene por ahí no, joder perdimos la paloma joder perdimos la paloma joder me quedé sin balas ahí fallé joder perdimos dos palomas bueno vamos a conseguir la siguiente paloma no, no un chuler ¿Que están exterminando o voy yo? ¡No! ¡Garrotazo! ¡Garrotazo! Dije que quiero sacar también una arma, por eso tengo el garrotazo ¿Qué? ¿Qué fue esa cosa? Un tirito ahí Un tirito de que me agarró el compañero ¡Hacha la vida! Me agarró como que la punta del dedo del pie del soldado ¡Haya la vida! Por favor, alguien por ahí, no se muera Dale, dale, dale Si, la paloma, la paloma ¡Garrotazo! 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 Toma No, me alejo de aquí No, por aquí tampoco Por aquí tampoco ¡Cubre! ¡No! Ay, fuck, viene un nobill Fuck, 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 quiero ser hero quiero ser el hero, quiero ser el héroe, quiero ser el héroe, protéjame, quiero ser el héroe ya, ya, vamos, vamos, alejemos a esta paloma de aquí, vamos, vamos, vuela, 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 que haga encima de todos nuestros enemigos sí, sí, la aceleración cuando uno agarra la última paloma, se cuchó tan gay, vuela 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 10, 8, 9, Y que había unas mucho mejores que yo, pero bueno. Joder, macho. Qué lío. Chuzo, el otro equipo estaba bastante apobullado. Ay. A ver si me dan un que sea un bate-pack. Dale, por favor, que dos veces agarre la bandita paloma. Ay. Sí, otro bate-pack. Para la colección, señores. Y no sé, tengo una como de abrir todos esos bate-pack, pero no sé cuándo. A ver cómo va a terminar la clasificación. Ey. ¿Qué pasó con las dos últimas bajas? No me las contaron. Qué vaina más extraña. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Y like favoritos, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.